Tresor y Perla La confianza, cosas que no se pueden comprar Los tesoros no simplemente es diamante y oro Simplemente tus compañeros y tu familia La paz y el compañerismo Hay tesoros que no se pueden comprar Como el amor Este trabajo que hemos hecho entre todos Me enseña a ser buenas personas Aprender a respetar a los demás Y sobre todo lo que nos quiere enseñar Jesús Que siempre no tenemos que ser agarrados Que tenemos que también donar dinero Para la humanidad y todo esto Verdadero tesoro que no se puede comprar